¿Qué es el fenómeno de aquaplaning? Tal vez una de las condiciones más complicadas sea la lluvia, generándose lo que es el fenómeno de aquaplaning, que es cuando se genera una cuña hidrodinámica debajo de la rueda que separa el neumático de su contacto con el piso. La mejor forma de contrarrestar esto es moderando la velocidad de forma tal de que no se genere esa cuña. Y por otro lado, tener muy en cuenta el estado del dibujo de los neumáticos. La ley indica que el dibujo de los neumáticos no puede ser inferior a 1,6 milímetros. Conviene que siempre los neumáticos tengan la mayor cantidad de dibujo posible porque es lo que va a drenar el agua que se genera en el piso. Por lo tanto, en lluvia hay que tener en cuenta moderar la velocidad, tener bien los neumáticos y tener muy bien el estado de las escobillas como así también todo lo que es el sistema de lava para brisas. Otro factor climático muy adverso, muy complicado y que se da, sobre todo a partir de ahora, de mayo y durante todo el invierno, es la niebla. Lo que son nieblas o neblinas, se considera niebla cuando la visibilidad baja del kilómetro de visión, si no son neblinas. La niebla es un fenómeno que tiene características muy particulares porque se relacionan las condiciones geográficas con las condiciones climáticas. Por lo tanto, los bancos de niebla se van a dar siempre en los mismos lugares, por eso es muy fácil de prevenirlos con tecnología. En el caso de niebla, lo que hay que hacer es moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguimiento con los vehículos, tratando de tener la referencia de las luces de los otros vehículos, encender nuestras luces antinieblas. Es muy importante en la niebla ver y ser vistos. Nunca detenerse ni sobre la ruta ni sobre las banquinas, hay que detenerse en un lugar seguro, apartado de las rutas. Siempre hay que tener en cuenta que, junto con la niebla y humedad en el piso, por eso los neumáticos es importante que estén en buenas condiciones, del mismo modo que la calefacción para poder desempañar los vidrios por la diferencia de temperaturas que se generan entre el ambiente y el interior del vehículo. Y si la niebla es muy cerrada, lo aconsejable es bajar un poco las ventanillas para poder escuchar, porque nuestro sentido de la vista se ve mermado y tendremos que intensificar el sentido del oído, de forma tal que, si se genera un siniestro, poder estar precavidos. Y darle mucha atención a cualquier advertencia externa que podamos tener, ya sea de autoridades de control, como de autoridades que en ese momento estén asistiendo a un siniestro que se pueda haber generado.